Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video de la sección de historias y personajes. Hoy les traemos un video muy interesante y curioso, los ítems de clase mundial. Estos ítems representan un punto muy importante dentro de lo que es el mundo de Overnor. Dentro de las novelas y los extras, encontraremos diferentes datos sobre estos ítems y sus características. Y como siempre aclaramos, algunas imágenes que usaremos son solo representativas. Esperamos que la información sea de su agrado y un punto importante para remarcar siempre es que todo lo que mencionamos es canon de la historia principal. O sea, no mencionaremos nada de la novela web, porque como ya saben, los datos dados ahí no son canon y solo los confundiría. Bueno, sin dar más vueltas, comencemos. Según la historia del juego Dick Drassil, el árbol del mundo una vez estuvo cubierto de muchas hojas. Hasta que un día, un gigantesco monstruo apareció y devoró sus hojas. Una por una, hasta que solo quedaron nueve. Las nueve hojas restantes conformaron los nueve mundos de Dick Drassil, también conocidos con el nombre de Asgard, Midgard, Helheim, Nidavellir, Nifelheim, Muspelheim, Vanaheim, Alfheim y Jottenheim. Cada una de estas hojas representaban a un mundo. Aún así, el monstruo buscaría terminar con su objetivo, persiguiendo y tratando de devorar las hojas restantes. Esta era la historia base del juego y los jugadores tenían que impedir este final adentrándose a lo desconocido para evitarlo, enfrentando muchos peligros en el proceso, y así lograr enfrentar al jefe final del juego, el devorador de los nueve mundos. Pero entonces, ¿qué representaban los ítems de clase mundial? Eran equivalentes a hojas caídas. Es decir, cada ítem de clase mundial equivalía a un mundo. Por lo tanto, cada ítem de clase mundial poseía una enorme cantidad de poder. De hecho, muchos ítems de esta clase tenían cantidades extremadamente anormales de poder. Y cada uno poseía habilidades únicas. Algunos eran tan poderosos que rompían el equilibrio del juego. En total, existían 200 de estos denominados ítems de clase mundial, esparcidos por los nueve mundos de Yggdrasil. Por otro lado, dentro de los 200 ítems de clase mundial, hay algunos más poderosos que otros, y son conocidos como los 20. Estos son ítems que no tienen rival en términos de poder puro. Pero para equilibrar las cosas, estos ítems solo pueden ser usados una sola vez. Y una vez usados, desaparecen de las manos de su propietario, y vuelven a aparecer en algún lugar de los nueve mundos. Estos ítems son considerados como cartas del triunfo asesinas, o definitivas, ya que pueden cambiar una derrota aplastante en una victoria asegurada. Normalmente, estos ítems no pueden afectar a otros jugadores que tengan una clase especial o que posean otro ítem de clase mundial. O sea, el efecto de un ítem de clase mundial no afecta a un jugador que posea otro ítem de clase mundial. Aún así, los usuarios de ítem de clase mundial pueden elegir si quieren o no ser afectados por el efecto de otro ítem de clase mundial. Esto se da por las características de algunos de estos ítems que tienen unas contramedidas en su uso, dando así a los jugadores objetivos opciones especiales. Un ejemplo de esto es el ítem de clase mundial llamado Representación de la Naturaleza y la Sociedad. Pero claro, esto no era así desde el principio. Luego de ciertos eventos donde se usó un ítem de clase mundial que terminó afectando a otros usuarios de estos ítems, los administradores mediante una actualización decidieron poner la opción de elegir si quieren ser afectados o no. Y una vez, hubo un caso excepcional en el tracil, cuando alguien usó su operación de los 5 elementos, un ítem de los 20, y la compañía del juego tuvo que enviar a todos los usuarios de ítem de clase mundial una disculpa junto con un ítem en compensación. Este mensaje decía así. Portadores de ítem de clase mundial, por derecho, deberían ser excluidos de cualquier cambio en el mundo, pero es muy difícil conservar sus datos mientras actualizamos el servidor. Por lo tanto, no tenemos otra opción que tratar esto como un caso excepcional y actualizar el servidor. Este acontecimiento era una excepción y no algo normal. Los ítems de clase mundial eran extremadamente difíciles de encontrar. Si un jugador lograba encontrar uno, su reputación subiría al nivel más alto. Sí, así de importante eran en Yggdrasil. El gremio de Ainzul Ghosn posee 11 de estos ítem de clase mundial, y se enorgullece de ser el dueño de 2 de los 20. Aunque la información en Yggdrasil es casi nula y es considerada como un tesoro, no se sabe cuántos fueron descubiertos realmente, ya que no todos se hicieron públicos seguramente. La novela nos cuenta que el gremio de Ainzul Ghosn posee 11 ítems de clase mundial, pero comparado con otros gremios había una gran brecha, ya que el siguiente gremio solamente poseía 3 ítems de clase mundial. Pero claro, esto es parte de la información que maneja la novela. Seguramente muchos gremios ocultaban la cantidad de ítems de clase mundial que poseían por miedo al espionaje. El gremio de Ainzul Ghosn en el pasado fue testigo de esto, ya que les fue robado un ítem de clase mundial. Ahora vamos a hablar de aquellos ítems mundiales conocidos, que no pertenecen a la categoría de los 20 y lo que la novela nos cuenta sobre ellos. Estos son... Caída del Castillo y del País Este ítem tiene la apariencia de un kipao, un tipo de vestimenta china. Es de color blanco plateado, con la imagen de un dragón bordado en oro. Su poder es el de controlar mentalmente a sus objetivos, incluso a aquellos con resistencias mentales absolutas. Sin embargo, según la novela ligera, hay seres que tienen cierta resistencia a este ítem mundial. Esto fue dicho por los cardenales de la tocracia de Slane, al afirmar que tal vez no funcionaría con el Lord Dragón de Platino, también conocido como Tsar. Aunque el autor en su blog mencionó que el Lord Dragón de Platino logró obtener clases especiales, dando a entender que esto podría explicar por qué no lo afectaría a este ítem de clase mundial. Este ítem está en posesión aún de la tocracia de Slane. Avaricia y generosidad Este ítem es un par de guanteletes, que en apariencia son bastante desiguales el uno del otro. El guantelete izquierdo parece ser la mano de un demonio retorcido, y el guantelete derecho se ve como la mano pura de un ángel. Su poder exacto es desconocido, pero según Ainz, tiene la habilidad de poder almacenar experiencia. Actualmente, este ítem está en posesión de Mare. El cáliz de Higieia No se conoce la magnitud de su poder todavía o de su forma, pero se sabe que está bajo posesión de Demiur. Billón de espadas Todavía no se sabe qué tipo de poder tiene o la forma, pero está bajo posesión de Coquitos. Representación de la naturaleza y sociedad Este ítem tiene la forma de un enorme pergamino. Su poder es absorber a uno o varios jugadores, atrapándolos en diferentes dimensiones que están disponibles en el interior del ítem de clase mundial. Aunque este ítem no tiene un límite de usos, si el enemigo atrapado dentro de la dimensión escogida cumple unas determinadas condiciones y logra escapar, inmediatamente la propiedad del ítem se transferirá a los jugadores que lograron escapar, haciendo que conseguir este ítem de clase mundial sea mucho más fácil que otros ítems del mismo nivel. Sin embargo, escapar de la dimensión no es fácil, ya que solo hay 40 rutas de escape que son escogidas al azar, y las diferentes dimensiones pueden invocar determinados efectos ambientales que pueden dificultar el escape de los jugadores enemigos. Este ítem actualmente está en posesión de aura. Ginnungagap Este ítem tiene la apariencia de una vara con alrededor de 45 cm de longitud, y en su punta hay una esfera negra flotante. Su poder es destruir grandes áreas, y se puede decir que es poderoso contra objetos físicos, pero es débil contra objetivos individuales. Puede cambiar su forma física, y parece ser que es más débil que un ítem especializado de clase divino. Aunque es bastante fuerte, porque nunca se destruirá ni se dañará. Este ítem actualmente está en posesión de Albedo. Atlas Su poder es aún desconocido, y no se sabe qué forma tiene. Una vez perteneció el clan de Nainzongol, la organización precursora del gremio de Ainzoul Gown, pero un gremio en el pasado se lo terminó robando. Trono de Reyes Se sabe que este ítem otorga a quien se siente un buff, pero no se sabe qué hace o si tiene algún otro efecto. Este ítem tiene la forma de un majestuoso trono que parece haber sido cortado de un cristal gigante. Fue conseguido como un premio otorgado al gremio de Ainzoul Gown, por completar la conquista de la mazmorra de la gran tumba subterránea de Nazarick en un solo intento. Está actualmente en posesión de Ainzoul Gown. Piedra Calórica Es un ítem consumible y del tipo material. El autor en su blog mencionó que es uno de los pocos ítems de clase mundial que solo pueden usarse una sola vez, y luego de ser usado, en lugar de desaparecer, el ítem permanece, pero sin volver a usarse como un ítem de clase mundial como tal, ya que conforma parte del material creado. Actualmente se desconoce qué habilidades o atributos puede ofrecer a su portador. Este ítem de clase mundial solo se puede conseguir almacenando grandes cantidades masivas de metales ultra raros de las 7 minas ocultas. De esta forma pueden llegar a producir varias veces este ítem de clase mundial, pero para el gremio de Ainzoul Gown, que no sabía esto, conseguir este ítem fue una sorpresa inesperada. El gremio de Ainzoul Gown cuenta con una sola piedra calórica, y el miembro nubo en el pasado propuso hacer núcleos para la creación de golems que serían invencibles usando este ítem de clase mundial. Ahora, qué pasó con la piedra calórica no se sabe, si fue usada o no, más adelante se sabrá. A continuación se verán los ítems de clase mundial que no han recibido un nombre oficial en la novela. Estos son... Ítem mundial de invocación de demonios Este ítem tiene el poder para invocar legiones enteras de interminables demonios muy fuertes que con el tiempo podrían terminar de conquistar uno de los 9 mundos de Yggdrasil. Ulbert Alain Oddle quiso obtenerlo, y al no conseguirlo, trató de crear su propio ítem que se asemejara a este ítem de clase mundial. El ítem mundial de Ainz. No se sabe el nombre, aspecto y poder de este ítem. Lo que sí se sabe es que Ainz lo lleva consigo cuando va a enfrentar al Lord Dragón de Escarcha, ya que este ítem tiene muchos poderes, y uno de ellos es muy efectivo contra dragones. El ítem mundial del octavo piso. Tampoco se sabe el nombre, aspecto y poder de este ítem. Originalmente le perteneció a la guardiana del área del santuario de las flores de cerezo del octavo piso, Aureola Omega. Pero por órdenes de Ainz, ahora Shaltyar Bloodfallen está en posesión de este ítem de clase mundial. Ahora, los ítems mundiales que pertenecen a la categoría de los 20. Longinus. Tiene el poder de eliminar completamente cualquier objetivo de la existencia del juego, a expensas de la propia existencia del usuario. No hay forma de restaurar los datos del jugador eliminado por este ítem de clase mundial. Salvo que se utilice otro ítem de clase mundial orientado a invocar magia de resurrección del más alto nivel. Ni los ítems de pago, ni los hechizos de resurrección convencionales funcionarían. Aura Mazda. Tiene un efecto muy potente sobre cualquier personaje con un valor de karma negativo. Y su área de efecto podría abarcar todo un mundo. La superación de los 5 elementos. Tiene el poder de solicitar a los desarrolladores del juego que cambien parte del sistema mágico de Yggdrasil. Ouroboros. Tiene el poder de alterar el mecanismo del juego de Yggdrasil. Es más amplio que la superación de los 5 elementos. Este ítem ha impedido que los miembros del gremio de Ainzul Gaun entraran a una de las 7 minas ocultas que estaban anteriormente bajo su dominio. Salgador del mundo. Es el ítem de clase mundial más poderoso del que se tiene conocimiento. Normalmente tiene la fuerza de un garroto ordinario, pero tiene un potencial de crecimiento ilimitado de poder. Por lo tanto, incluso cuando Nazarick se encontraba en su mejor momento, con todos los miembros del gremio presentes, hubiera tomado un solo enemigo con este ítem de clase mundial para derrotarlos a todos. El ítem mundial del Lord Dragón de la Oscuridad Profunda. No se sabe el nombre, aspecto o poder de este ítem. Tampoco se sabe si este ítem lo poseía el jugador desconocido que llegó al nuevo mundo hace 300 años. O si fue encontrado por el Lord Dragón de la Oscuridad Profunda quien aniquiló a este jugador. Sea como fuera, este ítem está en manos del Lord Dragón de la Oscuridad Profunda. Y bueno gente, hasta aquí todos los datos que recopilamos sobre los ítems de clase mundial y los que se llegaron a conocer dentro y fuera de la novela ligera. Esperamos que el video les haya gustado y hayan podido entender más sobre los ítems de clase mundial. Creo que quedó claro por qué se los consideran ítems que rompen el balance del juego. Por otro lado, pueden dejarnos sus opiniones en la caja de comentarios y cualquier duda que tengan, nosotros trataremos de responderlas. Y bueno, ya saben, si el video les gustó, pueden dejarnos un like. Para ver futuros videos, pueden suscribirse. Desde ya, les agradecemos por todo el apoyo que nos están brindando. Nos vemos la próxima. Chao. 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 Chao.